Perfecto, vamos a hacerla. Tienes estas posibilidades de potencializar todo esto y también tus hijos tienen derecho a ver esa historia que les gustó mucho a tus papás en algún momento. Y si alguien no la ha visto, pues es nueva. ¿En qué consiste que esa ya la vi si nunca la he visto? ¡Gracias!